La noche del sábado 18 de enero, Esmeralda Vásquez, una joven de 21 años de edad, acudió a una boda organizada en el municipio de San Martín de Exmelucan, en la cual estuvo presente el grupo musical Banda Machos. Sin embargo, nunca regresó a casa porque fue asesinada. La mañana del siguiente día, su cuerpo fue encontrado desnudo, boca abajo, con lesiones por golpes y cubierto con cal, cerca de unos campos de fútbol ubicados entre el Arco Norte y la carretera a San Baltasar de Maxcalac. El hallazgo lo hizo un hombre que transitaba por la zona y encontró a la mujer en las condiciones ya antes descritas, aparentemente sin signos vitales, por lo que dio aviso a las autoridades. Al lugar antes mencionado, llegaron elementos de la policía municipal y confirmaron que se trataba de una mujer que ya no tenía signos vitales. Sin embargo, en ese momento se informó que tenía aproximadamente 40 años de edad. Fue horas después cuando una señora identificada como Laura reconoció el cuerpo de la joven y dijo que era su hija. Esmeralda era estudiante de Derecho. Asistió a una fiesta a divertirse y fue víctima de la violencia de género que se vive en nuestro estado. Su cuerpo fue encontrado en condiciones lamentables que confirman que nos encontramos frente al feminicidio número 5 ocurrido en la entidad en lo que va de este año.